Pues aquí le decimos cómo se encuentran los puentes en esta frontera, el libre son 30 minutos para cruzar. El Santa Fe 35 minutos, Zaragoza 30 minutos y el Santa Teresa 5 minutos y ya está usted del otro lado, allá en El Paso, Texas. Así es como luces Ciudad Juárez y El Paso, Texas también. Miren nada más, esta es una imagen que tenemos completamente en vivo desde el Cerro del Indio en Full HD en HD. Para usted que esté disfrutando de este cafecito, qué bonito que se ve ahí las casitas, los arbolitos. Pues lo único, lo bueno también de todo esto es que va a haber más vegetación, ¿no? Así es, ojalá que sí. Y mucho bache, sí es cierto, y mucho bache. Oye, esos no perdonan, ¿verdad? No, esos bache. En todos lados. Así es, pero bueno, ahí está. Yo juro que los paso, pero siempre paso arriba de ellos, siempre. Sí, así. O sea, tú les atinas a todos. A todos. En lugar de esquivarlos. Digo, hay un bache de atino. Pareciera como que te dan puntos, ¿no? Por cada bache. Sí, ándale, un videojuego de eso. Cada cuando checa las llantas del carro. Mmm, si te dijera. Así somos las mujeres. Sí. Muy bien. Oye, pues vámonos, mira. Y es que a un hombre sin hogar le dan 100 dólares y lo siguen para ver qué hace con ellos. Vamos a ver. Tampoco. 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 Ok, bien. See ya. Just keep filming. Just make sure he didn't see you. Alright, he just came out. What did he get? Alright, he's going across the street. Let's go, go, go. Let's go. We're going to follow him. Let's go. Let's go. Wow. He's giving them food. I'm going to talk to him. Do you want some too hard? Oh, because those are too hot for her. Thank you. Hey. What are you doing here? Hey, actually, come here. I need to talk to you. Thank you. Thank you. Thank you. I was following you the entire time. Oh, yeah? After I give you the money. There's a camera. My camera is right there. You see the camera? Oh, yeah. Do you even know them? No. I feel like I owe you apologies. You went to a liquor store, right, earlier? Oh, you thought I was going to get all smacked up drunk, huh? Actually, I thought you were going to buy alcohol or something. Yeah, but there's things money can't buy. I get a happiness out of what I'm doing. No, no, no. Here. I'm fine. No, you just touched my heart. This is not a hundred bucks. No, this is... I want you to keep it. I'm stunned. I'm stunned. I'm stunned by... I don't know what to say. Usually, I'm pretty talkative. How did you end up to, you know, like, where you're at right now? Basically, I was living with my parents, and my stepdad had cancer, and they were getting hospice, but it didn't cover... the insurance only pays so much. I quit working because I had to be available, and so he passed away, and then two weeks later, my mother passed away from kidney failure. building therein is being sold, the condo, and I all of a sudden found myself homeless. That's been like four months now, and there's a lot of people that are just victim of circumstance, and they didn't go homeless because they're late, you know what I mean? Lazy or like drug addiction. It could be a divorce... It could be a divorce... It could be a divorce... Even though I have a divorce, I love it. I love it. It's your money now. I love it. It's your money now. I love it. It's amazing, it's amazing what a human being with necessity is doing. Instead of going to invest in other things, he doesn't share that. I'm so curious. I put my finger on my neck. Y sabes que esta es definitivamente una enseñanza de vida para todos, para todos en general sin importar a lo que nos dediquemos y es que muchas de las veces los seres humanos somos tan tercos, nos sentimos que tenemos la vida comprada, la vida asegurada, la salud, incluso hasta el éxito, a veces sentimos que tenemos todo el éxito asegurado y nada de seguro en esta vida. De pronto podemos estar arriba y en cualquier momento podemos estar abajo, entonces nunca sabemos en qué momento podemos necesitar la ayuda de alguien y es por eso que existe gente buena, de buen corazón, es gente como dijo él, hay cosas que el dinero definitivamente no puede comprar, como la salud por ejemplo, como la amistad, como el amor, entre muchas otras cosas, entonces pues la satisfacción también que debe ser para él, que debe existir la satisfacción para él de poder ayudar a las demás personas sin hogar. Oye, claro que sí, luego muchas veces hablamos de que no hay que juzgar a las personas por su apariencia o porque no tengan y en este caso pues ahí está el claro ejemplo de que no todo lo que se ve en las calles o las personas que vemos en las calles que no tienen son malas o son personas que tengan malas mañas, al contrario, pues ahí nos damos cuenta que de verdad son personas humanas y que tienen corazón. Y que todos somos iguales, vamos a recordar eso, hay que ayudar, cuando se pueda hay que hacerlo con el corazón. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que mira ya ves esto que está tan sonado, bueno, de hecho a mí no me gustaría platicar tanto esto, pero bueno, tenemos que hacerlo público de nueva cuenta. ¿Se acuerda a Pati Navidad? Lo que le pasó a Pati Navidad hace poco que se puso a cantar en un programa en vivo, aprovechando pues sacando su nuevo disco y demás. Bueno, pues se le cae una toalla sanitaria, al parecer eso es todo lo que parece ser es una toalla sanitaria mientras está cantando. Bueno, pues ella ya aclara precisamente esta situación. ¿Usted qué opina? Vamos a ver. La diferencia, perdón, lo que voy a hacer, un clínex se cae, perdón, una toalla sanitaria se cae, es algo completamente natural. Las mujeres las usamos y somos higiénicas y es algo de lo que debemos estar orgullosas y que no hace ninguna diferencia si haya sido un clínex o una toalla. Yo creo. Ay, Pati, ¿cómo ves? Mira, sinceramente a todos nos causa gracia y ahorita estamos hablando hace unos minutos de esta situación. Así es. Yo sinceramente yo creo que todo fue una estrategia de publicidad para que se volteara a ver a Pati Navidad, pues obviamente necesita vender este disco. Eso es lo que yo pienso, cada quien tendrá su punto de vista muy peculiar, pero mi punto de vista es este, ¿no? Se vale que cuando eres un personaje público, sobre todo de esa talla, ya a nivel un poquito nacional, internacional, y quieres vender, quieres que la gente voltee a verte, pues es válido y todo se vale ahora. Imagínate, pues le están dando el espacio y dicen, pues de aquí soy, de aquí me agarro. Y va a haber varios medios de comunicación que van a querer entrevistarme y platicar conmigo de eso. Porque pues de su disco, de sus temas, pues en realidad como que alguien que vaya y que compre un disco de ella debe existir, sí, pero pues yo creo que es minoría. Oye, pero pues qué mala manera, ¿no? De llamar la atención. Bueno, para ser mujer, las mujeres siempre tienen que verse bien, ¿no? Pero pues bueno, cada quien, cada quien sube. Digo, porque pues eso de que todos sabemos que las mujeres pues usan tareas sanitarias, ¿no? Claro. Que de nuevo nos está mostrando ella. O los Kleenex, o que se guardan los Kleenex aquí, o que se los guardan por otro lado. Pues, yo quiero creer que es un Kleenex, que se le resbaló, pero pues cada quien sabe qué habrá pasado ahí. ¿Usted qué opina, señora? ¿Usted qué opina? ¿Usted que nos está viendo aquí en el Cafecito de la Mañana? ¿Usted qué opina? ¿Cree que en realidad fue un accidente o cree que lo haya hecho por puro truco publicitario? ¿Usted qué opina? Escríbanos, escríbanos, señora, aquí al Facebook del Cafecito de la Mañana y comparta sus ideas junto con nosotros. Y díganos si usted compraría un disco de Pati Navidad. Pues sí, ¿verdad? Ahí que nos diga. Nosotros compramos pósters de Pati Navidad, ¿verdad? Mejor. Eso ya es normal, chicos. Oye, Pepito, y pues otro escándalo que ha estado sonando mucho en los medios de comunicación es que la Piojo Herrera, pues, le bofetea a Luis García. Vamos a ver. ¡Ah! Y mire ustedes que luego de que el comentarista deportivo Cristian Martonilli acusara a Miguel el Piojo Herrera de haberlo agredido durante su encuentro en el aeropuerto de Filadelfia, en su regreso de la Copa Ahora, la cadena Univisión dio a conocer un video en donde se constata la supuesta agresión. Martín Noli, quien trabaja para la televisora de la Jusco, aseguró que el Piojo lo golpeó en el cuello con el puño y que no lo dañó más, solo porque fueron separados por su compañero y ex seleccionado Luis García. Sin embargo, en la reproducción que compartió la cadena estadounidense no se ve agresión alguna, aunque al parecer el golpe ocurrió anteriormente. En el video que fue grabado por un celular se aprecia que la hija del entrenador, Michelle, empuja a Martín Noli y después se acerca a García, a quien le propina una cachetada y se ve muy molesta, y de inmediato el entrenador se acerca a su ex colega e intercambian palabras. Aunque en la grabación se aprecia que efectivamente Herrera se acerca a Martín Noli y trata de encararlo, no se aprecia el momento del golpe del entrenador hacia el comentarista. Su triunfo en la Copa Oro se ha visto opacado por este escándalo. Y mira, checa las imágenes. Ahí estamos viendo las imágenes, la pioja, la liendre, la pulguita, estamos viendo cómo se está empujando a este comentarista, a Martín Noli. Y luego se regresa y se va acercando el piojo, el papá del otro piojito, y en eso ya va Luis García, también viene en camino Luis García y la pulguita, la liendre, la piojita, ¿cómo le podemos decir? La insecto, la mosquita, la gusanito.